Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerreiro. En su escuelita, cuyo contenido es la filiación divina. Su canal, su canal es Televisa, canal católico a la familia. Y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Hermanos y hermanas, hoy, lunes, 29 de agosto, celebramos la memoria de un gran santo, del último profeta del Antiguo Testamento, el gran Juan el Bautista. Un hombre sumamente amado, un hombre sumamente querido, en la conciencia católica. Tenemos una solemnidad, también de Juan, su nacimiento. Gran Juan el Bautista. Este hombre tan grande, hermanos y hermanas, este hombre tan grande, dice la eterna verdad que el más pequeño en el reino de los cielos, en la nueva economía, es más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! No ha nacido, dice la eterna verdad, no ha nacido hombre como del vientre de mujer, como Juan el Bautista, el precursor, el nuevo Elías. El nuevo Elías, hermanos y hermanas, los espiritistas que creen en la reencarnación o usan este argumento para fundamentar su creencia en la reencarnación. La reencarnación no es una doctrina bíblica. No creamos en eso los cristianos. Jesús no habla de una reencarnación de Elías, de Juan el Bautista. No, del espíritu. El nuevo Elías anunciado, pero no es una reencarnación del profeta. Moisés habla que Yahvé Dios va a suscitar un profeta como él. Y el Nuevo Testamento aplica esa profecía a Jesús y es Jesús Moisés. Entonces aquellos los espiritistas que toman este texto para decir que Elías una reencarnación de Juan el Bautista es una reencarnación de Elías y que el mismo Jesús lo dice están absolutamente, absolutamente equivocados. Bien, volvamos a lo nuestro. Dice la eterna verdad, Jesús, que no ha existido un hombre que haya sido parido por un vientre femenino como Juan el Bautista, pero que el más pequeño en la nueva economía es más grande. Yo pienso, hermanos y hermanas, que Jesús pensaba en la más pequeña, en María, su madre, en María, su madre. Ella es realmente la más grande y más grande que Juan el Bautista. Pero en el sentido literal, Jesús está hablando de la nueva economía realmente. Cada discípulo de Cristo, cada discípulo de Cristo, por pertenecer a la nueva alianza, por pertenecer a la nueva economía, es más grande que Juan el Bautista. Entonces, esto, hermanos y hermanas, esta verdad de Jesús, Jesús es la verdad, nos debe llevar a nosotros, hermanos y hermanas, wow, primero al asombro, a la acción de gracia, o sea, yo soy más grande que Juan el Bautista, yo soy más grande, y tú, hermano, tú eres más grande que Juan el Bautista, por pertenecer a la nueva economía, por pertenecer al Nuevo Testamento. Entonces, la grandeza nuestra, entonces, hermanos y hermanas, tratemos de por lo menos semejarnos al precursor. El precursor fue un hombre santo, perteneciendo a la antigua economía, un hombre santo. pero la santidad no es, hermanos y hermanas, debe ser más, a quien más se le da, más se le exige. tratemos de vivir la santidad de la nueva economía, hermanos y hermanas. Tratemos de vivir la santidad de la nueva economía. recordemos ese texto que siempre cito de una oración, la oración colecta, del jueves de la cuarta semana de Pascua, que dice la Santa María Iglesia Católica, oh Dios, que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Esta oración me encanta. oh Dios, Padre, que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Hermanos y hermanas, y la condición original de la humanidad no es el pecado, jamás. La condición original de la humanidad es un estado de gracia. La condición original de la humanidad es un estado de santidad. Y sin embargo, Papá Dios, con la Pascua de su Hijo, ha restaurado la humanidad y ha superado esta condición original de la humanidad. En síntesis, lo que la Iglesia está orando, la aplicación teológica, atención, hermanos y hermanas, que es importante, la aplicación teológica de la oración de la Iglesia es esta. Atención. Dios Padre, en su bondad infinita, nos permite, a través de la Pascua de Cristo, recuperar la santidad de Adán y Eva, recuperarla y superarla en Jesús y María. Repito, la aplicación teológica de la oración de la Iglesia de la cuarta semana de Pascua, el jueves. Repito, la oración comienza así, oh Dios que ha restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. implicación teológica, Dios Padre, en su bondad infinita, a través de la Pascua de su Hijo amado, nos permite recuperar la santidad de Adán y Eva antes del pecado original y superar esa santidad en Jesús y María. Esto es, hermanos y hermanas, y por eso dice Jesús que el más pequeño en la nueva economía es más grande que el gran Juan el Bautista. Y la Iglesia lo reconoce, o sea, en la conciencia cristiana católica, Juan el Bautista es Juan el Bautista. El único santo después de Jesús y María que la Iglesia católica celebra su nacimiento. En el calendario litúrgico nosotros celebramos tres nacimientos. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de su madre y el nacimiento del precursor. Nosotros no celebramos el nacimiento de Pablo. No. Entonces, en la conciencia católica, repito, Juan el Bautista es una figura extraordinaria y sin embargo el más pequeño en la nueva economía es más grande que el gran Juan el Bautista. Esto que les les comunico hermanos y hermanas es sobre todo para comprometirnos. A nosotros se nos ha dado más que Juan el Bautista y Jesús lo dice a quien más se le da más se le exige. Y la exigencia nuestra es sean santos como su papá es santo. Esa es la exigencia. Mateo 5, 48 el verso más exigente de la Biblia sean santos como su papá es santo. Hermanos, hermanas démonos prisas leeremos la historia no hay tiempo para perder el tiempo. Hoy mismo me decía una joven del barrio Fregosé que hay que aprovechar el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Salmo 51, 11 Salmo bellísimo la verdad del pecador de la pecadora que reconoce su culpabilidad delante de Dios. Grita hoy el salmista aparta tu vista de mis yeros y borra todas mis culpas. Aparta tu vista de mis pecados de mis yeros y borra todas mis culpas de Salmo sumamente leído en cuaresma actos penitenciales aquí está hermanos hermanos lo que debemos reconocer los pecadores Papá Dios aparta tu vista de mis yeros mis pecados adulterio fornicación mentira homicidio envidia soberbia los siete pecados capitales avaricia envidia ira gula gula comer 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 la lujuria la lujuria cuantos hombres y mujeres seducidos por el diablo por ese demonio de la lujuria la carne el deseo el apetito sexual la lujuria aparta de mi que me lleva al adulterio que me lleva a la fornicación que me lleva a la pornografía video pornográfico dejemos eso y perdona el señor por esa lujuria la gula la pereza cuanto daño hace la pereza la pereza dice San Juan de la Cruz hermanos hermanos este gran místico este gran doctor de la iglesia que un obstáculo para llegar a la perfección llegar subir al monte carmelo que es la iluminación el despertar el estado de santidad es la pereza la araganería espiritual la araganería la pereza estamos en vigilia tenemos sueños nos acostamos pereza para ayunar pereza para mortificar el cuerpo no leemos la Biblia quien llega a la iluminación que pidamos perdón por esa pereza pereza para la mortificación el ayuno la penitencia la oración dejemos esa pereza todo está culiza esa pereza yo no entiendo hermanos hermanos quien llega a ser un buen profesional con pereza jamás va a llegar un estudiante perezoso será siempre un profesional mediocre un estudiante perezoso será siempre un profesional mediocre y tal vez nunca se gradúe perezoso no estudia no investiga no tiene amor al saber hay que disciplinarse hay que amanecer estudiando investigando página a la izquierda pereza es peligrosísimo el perezoso no consigue nada ¿cómo va a llegar la iluminación? dejemos esa pereza y hermanos hermanas la soberbia pecado más peligroso la soberbia se introdujo en el cielo y perdió a Luzbel y a muchos ángeles y arcángeles se introdujo en el paraíso y perdió a Adán y a Eva la soberbia entonces pidamos perdón hermanos hermanas versículo 11 aparta tu vista de mis yeros de todas mis acciones de mis pecados y borra todas mis culpas todas hermanos hermanas estamos leyendo este salmo bellísimo salmo penitencial por excelencia es el hombre la mujer que reconoce delante de Dios de la verdad que reconoce delante de la santidad de Dios su dimensión pecaminosa como el profeta Isaías hay de mí un hombre pecador un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo pecador este hombre ha visto a Dios wow la vocación del profeta Isaías ante la santidad del tres peces santo el profeta reconoce su error y grita hay de mí un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo que ofende a Dios pero este hombre ha visto a Dios hay wow y ya ve Dios en su misericordia eterna envió a un ángel con un carbón incendido en una tenaza que purificó los labios del gran profeta místico mesiánico del antiguo testamento el gran Isaías bien hermanos hermanas la Biblia nos ilumina la Biblia nos llama a la santidad y la Biblia nos está llamando hermanos hermanas a través de este salmo a reconocernos que los pecados seamos humildes delante de Dios seamos como David que cada vez que pecaba adulterio homicidio soberbia Dios le enviaba a un profeta y el gran David se arrepentía y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanas los lunes los dedicamos al Padre Eterno vayámonos al monte Tabor al monte Sinaí y hablémosle a Dios con el corazón de Moisés y pidámosle amado eterno y adorado Padre déjame experimentar tu ser papá hagamos glencio y pidámosle esa gracia al Padre Eterno con el corazón del místico del Antiguo Testamento el gran Moisés que un arrebato orante le dice a Dios déjame ver tu gloria nosotros iluminados por Jesús decimos a su Padre Eterno amado eterno y adorado Padre déjame experimentar tu paternidad tu ser papá abrázame en tu amor en tu paz en tu belleza en tu silencio en tu poder en tu compasión en tu ciencia abrázame oh amado Padre y que la experiencia de tu paternidad divina me haga despertar como tu hijo el hombre como tu hija la mujer amén amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José y en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado déjanos experimentar tu paternidad divina que todo el universo converja para que así sea amén 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 Amén. 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 Amén.